Le presento un atento saludo. Soy Delson Dani Morales. Leo en la Biblia, en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Pero debes saber que, si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Es tarea de los padres enseñar a sus hijos la regla de causa y efecto. Por razones comprensibles, los padres se concentran en corregir la mala conducta de sus hijos más que en recompensar su buena conducta. Hay causa y efecto en ambos casos, y ambos se deben enseñar por igual. Cuando Dios les instruyó a los israelitas que debían ir y ocupar la tierra prometida, prometió recompensas por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Lo mismo es cierto para los hijos de Dios hoy. Dios disciplina y bendice a quienes le llaman Padre. Cuando David, rey de Israel, cometió los pecados de adulterio y homicidio, experimentó las consecuencias del pecado, pero también experimentó los resultados que siguieron a la confesión y arrepentimiento. No debemos esperar que Dios se hará el de la vista gorda al pecado no confesado. Si Él no responde, eso sería una señal de que no le pertenecemos. Si usted ha pecado, arrójese a la misericordia de Dios y busque su perdón. Tal como una maldición no viene sin causa, también las bendiciones son consecuencia de la confesión. Edifique su vida, escuchando enseñanzas bíblicas por Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org. ¡Hasta la próxima! .